Hola, soy Carlos Zambrano y le quiero mandar un saludo desde aquí, desde las gradas. Debermás running desde las gradas. Hola, les habla Carlos González, outfielder de las Águilas de Zulia. Y síganos desde las gradas. Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas. Y en esta oportunidad, la entrevista de la semana con nada más y nada menos que el manager de las Águilas de Zulia, Lipson Ava. Lipson, bienvenido a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de la experiencia de manallar este año a las Águilas de Zulia. Mira, antes que todo, un gran saludo a la tan exigente fanática de nuestro béisbol venezolano, a la fanática azuliana. Y bueno, mire, una experiencia gratificante, pues, el ser maracucho y haber jugado tantos años con el equipo. Y a la misma vez, pues, ahora, la experiencia de ser manager, de verdad, un orgullo, un reto que asumo humildemente. Y mira, de verdad, gracias a Dios, las cosas siguen saliendo bien. Y amén para que todo siga saliendo de la misma manera. Lipson, recibiste un equipo que estaba perdiendo. Cuando tenía récord de 11 y 4, si mal no recuerdo, tomaste las riendas y de una vez comenzaste a ganar. De hecho, de los 11 juegos que has estado de manager, has ganado 9 y solamente has perdido 2. ¿Cuál ha sido la clave? Mira, la clave, toda la gente pregunta, todos los medios preguntan cuál es la clave. Mira, la clave son ellos. Las claves son los jugadores, pues, que hacen el esfuerzo, que salen al terreno con esas ganas, con esa garra, para ganar los encuentros. Sí, se les dio un mensaje positivo, un mensaje optimista, en el cual creo y pienso y mantengo de que ellos tienen las herramientas para salir adelante, para ganar juegos y para ir a una gran semifinal. En ese mismo sentido, ¿no? Cuando recibiste al equipo, el equipo había perdido todos los juegos en los que había comenzado perdiendo y había ganado todos los juegos donde había comenzado ganando. ¿Qué hiciste para cambiar esa situación, para que el equipo de una vez pudiera remontar resultados? Mira, los ajustes se han visto como es a la vista, valga la redundancia. Un Darin Mastroianni, que pienso que es la bujía ofensiva del equipo. Cuando él se envasa podrás ver que tenemos más chances para ganar juegos. Y obviamente, pues, el resto, tanto Mejías como Eduardo Pérez, Galvis, Pirela, por decirte uno, pues, porque todos son parte del equipo, parte fundamental de lo que es el equipo de las Águilas. Y sin obviar claramente, pues, nuestro cuerpo de lanzadores que nos están dando cinco, seis, 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 y tenemos esa gama de lanzadores en el bullpen para poder sacar los juegos, pues, de lo que es poner a traer a un Olivares, a un Granado, a la misma Meléndez. Pero, en absoluto, todos son parte fundamental de esto. Con Henry Rodríguez ahora en acción, ya recuperado de su lesión, subido al equipo grande, ¿cuál será el papel que va a jugar dentro del equipo? Mira, factor fundamental también, poco a poco lo iremos monitoreando. Ya él tendrá, pues, su puesto, tiene que venir y demostrar de que está 100% para jugar. Y, mira, parte fundamental de lo que es la planta del equipo. Lixo, yo quería decirte esto. Cuando empezó la temporada, nos hubiese agradado más que iniciaras tú como manero, porque eres un jugador de las Águilas del Zulia, que te hemos visto poner el alma en el terreno. Recuerdo una clasificación de las Águilas, que tú te tiraste a agarrar un fly de foul, y de una vez un fanático corrió y te quitó la gorra. Ojalá te acuerdas de eso. Y, bueno, verte manayando hoy, y el equipo ganando, es un sueño para todos los Zulianos, he hecho realidad. ¿Qué siente Lixo? Orgullo, de verdad, que, perdón, que mucha gente recuerde, pues, esos momentos. Esos momentos retumbarán como es en mi mente y en mi memoria por siglos, pues, como se dice. Se dice, pero sí, mira, lamentablemente, este juego es así. Creo que Mako era el hombre para manallar el equipo, un hombre con una gran trayectoria. Las cosas no estaban saliendo bien. Pero, mira, hay que, el show debe continuar. Aquí estamos todos, pues, no nada más yo. Todos somos parte de esto, todos somos parte fundamental de lo que está sucediendo. Y enhorabuena, pues, para que todo siga saliendo de la misma manera. Algunos jugadores del equipo nos comentaron que con la salida de Mako de la dirección y tu entrada, se hizo como más ligero el batear. O sea, Mako exigía esperar un strike, exigía a los bateadores que esperaran cuenta. Y tú trajiste un tono más agresivo a lo que es tomar un turno de bateo. En ese sentido, ¿qué nos puedes explicar tú? Mira, se habla de ajustes, pues. Uno como jugador, yo como fui, al igual que Mako también, pues. Pero todo va con las tendencias, pues. Sé que este es un estadio donde no es fácil anotar una carrera. Entonces, tú tienes que ser más agresivo en tu zona de strike. Lamentablemente, estamos siendo agresivos fuera de la zona de strike. Entonces, a eso me refiero cuando tú haces un ajuste en el home, como bateador, y las cosas se están dando. Entonces, obviamente, cada quien, cada pelotero tiene su rol en el line-up. Entonces, ese ajuste se hace desde el primero en el line-up hasta el último, como es en el line-up. Ya los resultados se están dando. No digo que no hay que seguir siendo ajustes. Los ajustes van a ir viniendo a medida que los otros equipos vayan haciendo sus ajustes también. Lixo, enviarle un mensaje a esos fanáticos de las Águilas del Zulia que no creían y ahora, gracias a tu dirección del equipo, ¿creen otra vez? Mira, de verdad, muchas gracias a las fanaticadas. Se han abocado a lo que es el equipo, apoyando al equipo, tanto en las buenas como en las malas. Ustedes son ese jugador número 10 que nosotros necesitamos para poder seguir saliendo adelante. Los invito a que sigan viniendo al estadio a aupar por el equipo, que nos mantengan con esa mente positiva y la adrenalina rodando sobre nuestro cuerpo. Así que, a la carga, vamos a seguir adelante y vamos a seguir ganando juegos. Bueno, muchas gracias Lixo. Y con esta entrevista de lujo, nosotros continuamos con más Desde las gradas. Soy DJ Cachito, Desde las gradas. Andy Chávez, Desde las gradas. Desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas y en esta oportunidad nos acompaña el carismático jugador de las aguas del Zulia, José Pirela. José, bienvenido a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de la experiencia este año con la Zaya. Bueno, este año una experiencia muy bonita, ya que hemos venido de atrás y con las mismas ganas con las que empezamos. Y pues, gracias a Dios las cosas han mejorado y pues seguiremos así. El año pasado, novato del año. Este año ya estás de segundo en las carreras impulsadas y en todas las modalidades ofensivas. ¿Cuál es la clave de José Pirela para triunfar con el Madero? Bueno, sí, el año pasado, gracias a Dios, tuve el premio novato del año y este año he seguido con la trayectoria. Y pues, gracias a Dios y a mi concentración que he tenido. Y pues, la clave creo que ha sido el trabajo duro y el día a día y estar haciendo los pequeños ajustes que he venido haciendo toda la temporada. José Pirela es uno de los jugadores que más seguidores tiene en el Estado de Zulia, sobre todo niños. ¿Qué tip de bateo le puedes dar tú a esos niños para que mejoren su performance? Bueno, la concentración de cada oportunidad que se le presente y que hagan ajustes cada picheo y reconocer al piche. Un saludo a todos los fanáticos de las Águilas de Zulia que nos siguen en este momento. Bueno, un saludo a todos esos fanáticos del boibol profesional y en especial a las de las Águilas de Zulia. Bueno, muchas gracias José. Nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Desde las Gradas. Alexander Polo, desde las Gradas. Les mando un saludo a todos aquellos fanáticos de las Águilas de Zulia. Desde las Gradas. Y amigos fanáticos, nosotros vamos a un corto comercial, no sin antes recordarles que pueden ganarse esta pelota autografiada por Carlos González, Carlos Zambrano, con solamente enviar su nombre y su número de cédula a las redes sociales que ven en este momento en batalla. Y ya regresamos con más Desde las Gradas. ¡Suscríbete al canal!